México tocaba la pelota hasta que Arellano apareció por el jardín derecho, bailoteando sobre Maldini y Panucci. Al no encontrar resquicios, desahogó para Blanco Bravo, quien fue para Torrado, y el del Sevilla cambió el juego. Entonces Braulio Luna se presentó por izquierda y de inmediato descargó para el tema, que con un toque exquisito que solo pudo salir de ese pie, buscó a Jared Borghetti. En estado puro de gracia, totalmente de espaldas al marco, sin mucho ángulo y con la férrea marca de Maldini, el de Culiacancito soltó un cabezazo más que perfecto, que dejó sembrado un grandísimo y resignado arquero. Una joya de gol, por el que recordaremos eternamente al surgido de la Academia Rojinegra. Balón para Borghetti, que cabecea así, ¡GOL! ¡GOLAZO! ¡De México! ¡Borghetti! ¡Me pongo de pie! ¡Qué gol acaba de hacer Jared Borghetti! ¡Extraordinario!